Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y el gerente de Emserpa, Leonardo Atalla, luego de quedar en libertad, narró cómo fueron sus meses de cautiverio por parte del ELN. Analizará con su familia si continúa o no en la gerencia de Emserpa. Con una misa de agradecimiento inició sus labores nuevamente el gerente titular de la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa, Leonardo Atalla, también narró cómo fueron sus días en el cautiverio. Bueno, primero que todo, pues, agradecerle a Dios. Él fue mi compañía, él fue mi protección en estos casi ocho meses que estuve secuestrado. Fue mi psiquiatra de cabecera. Fueron unos tiempos difíciles, duros, psicológicamente. Según Leonardo Atalla, los días que estuvo secuestrado por la guerrilla del ELN fueron días contra su futuro. El no estar con mi familia, el no compartir dentro de ese núcleo social donde yo estaba obviamente acostumbrado, pues, a desenvolver mis actividades, pues, obviamente, generó un trauma bastante grande en mis pensamientos, en mi futuro, en cómo me podía yo relacionar, en cómo me podía ver yo hacia el futuro. Fueron unos días que, yo digo que fueron kamikazes contra mi futuro. Fueron unos días en que yo pensaba mucho en mis hijos. Fueron unos días en que mi esposa era mi gran falta. Mi gran ausencia que yo sentía en esos momentos, la preocupación por el bienestar de ellos, ¿no? La salud de mi padre, como ustedes de pronto ya pudieron haber conocido, pues, la salud de mi padre por circunstancias de la vida, pues, también se vio afectada y por este caso en específico. Durante los meses que tuvo en cautiverio, fueron días de oraciones. Fueron muchos meses de oración, muchos meses de agradecimiento. Tenía acceso a un radio dentro del cual, pues, accedí a los medios de comunicación y sus noticias de Arauca. Pues, obviamente, anhelaba volver a mi vida. Anhelaba volver a ver a mi familia, a mis hijos, a mi padre y poder estar desenvolviéndome libremente, con libertad plena en la sociedad. Así transcurrieron. Hubieron días en que se ponía incómoda toda la situación, pero, pues, al igual se recibió un buen trato. No hubo ningún tipo de maltrato hacia mí. Y, pues, obviamente, pues, conforme o unido con una alimentación, pues, pude aguantar todo este tiempo de soledad, de angustia, de desespero. El gerente de Encerpa solo permaneció con un radio para tener acceso a las noticias y los mensajes de la familia y amigos. Pues, el único medio de acceso que tenía a la información era un radio. Y, pues, obviamente, el desespero. Siempre la incertidumbre a que pudiera pasarme algo o pudiera hacerme, de pronto, los que me tenían capturado algún daño. Pues, obviamente, era un temor. Era la oscuridad que radicaba y que, obviamente, se ejercitaba en mi cabeza, en mis pensamientos todo el tiempo. Por último, le agradeció a Dios por encontrarse nuevamente en libertad. Gracias a Dios, mil y mil gracias, infinitas gracias a Dios que hoy me encuentro aquí en Arauca, que ya estoy liberado, que estoy entre la sociedad araucana donde, pues, nací y que soy un miembro activo de ella, un miembro honorable y responsable sobre mis actos y como funcionario público también lo he sido y lo voy a seguir siendo. José Leonardo Atayas Rodríguez viajó a la capital del país donde se realizará algunos exámenes médicos y decidirá con su familia si continúa en la gerencia de Encerpa.